En el rincón, un buen congresista que merece repetir en la Cámara de Representantes, por eso te invitamos a marcar el número 101 del Partido Liberal. Un hombre humilde, con valores e ideas claras, que ha demostrado coherencia con sus acciones, siempre en defensa de la familia, las víctimas y los más necesitados. ¡No lo duden! Y el primer periodo de sesiones ordinarias del Consejo del Municipio de Arauca inició con un plan tortuga en forma de protesta por los concejales, ya que la Administración Municipal no le ha girado los recursos para el pago de los salarios de los empleados de planta. Un plan tortuga por parte del personal administrativo del Consejo Municipal de Arauca, por la falta del pago de los salarios del mes de diciembre y enero, se presentó hoy en el Consejo Municipal al inicio del primer periodo de sesiones ordinarias del presente año. En un año, en su vida semestre completamente electoral, es necesario tener la cabeza fría y actuar con los pies en la tierra, para tomar las decisiones que beneficien a la comunidad más vulnerable de nuestro municipio. Este es uno de mis grandes retos, claro, para ello debemos contar con todos y cada uno de mis compañeros, a los cuales invito hoy a que trabajemos de la mano y a dar esfuerzos para el bien de nuestra comunidad, que espera ansiosamente los mejores propósitos de quienes tenemos el manejo de la cosa pública. En la intervención de la Presidenta del Consejo de Arauca, invitó a la Administración Municipal a ser responsables con la presentación de los diferentes proyectos. A la Administración Central la invito a tomar con precisión y mucha responsabilidad los proyectos encaminados en el desarrollo de nuestro pueblo, así lograremos todos unidos mejor calidad de vida de los araucanos. También se refirió a la medida que ha tomado las superservicios con la empresa de aseo de Arauca, EMAR. Celebro el valoroso que se estén tomando medidas contra la empresa de EMAR por parte de las entidades que tienen que ver con la violencia y el control de la misma empresa que ha sido de falta para los araucanos. Al finalizar su intervención, invitó a todas las autoridades a trabajar unidos por el municipio de Arauca. A las autoridades en general, el llamado es para que trabajemos unidos en todos los sentidos. Arauca nos necesita. Arauca requiere urgentemente un trabajo más comunado y serio. En Arauca tenemos todos manos a la obra. Los concejales de la mayoría de Arauca no aprobaron la intervención del secretario de Gobierno en representación del alcalde del municipio de Arauca. 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 Arauca.